¡Bien, Brincel! ¡Bien, Brincel! ¡Ay, mi amor! ¡Bien, Mami! ¡Bien, Mami! ¡Bien, Mami! ¡Bien, hija! ¡Bien, princesa! ¡Bien, princesa! ¡Bien, princesa! ¡Bien, princesa! ¡Bien, hija! ¡Buena, mami! ¡Muevan de la mami! ¡Bien, hija! ¡Bien, hija! ¡Bien, guapos! 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 ¡Gracias! ¡Bien, hija! ¡Bien, mami! ¡Bien! ¡Sí! ¡Joder, macho! ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Mucho triple! ¡Dale, a tole! ¡Toma, dale! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, vamos! ¡Inténtalo! ¡Aplausos! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos! ¡No está llo恭喜! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija, tía! ¡Vamos! 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 ¡Chapapa! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! En la rapidez, también. Aquí. Ella ha agarrado kilos y su cuerpo no va a recuperar la antena. Hay muchas cosas que estoy haciendo. ¡Vamos, hija! 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 ¡Segui! 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 ¡Bien! ¡Ay! ¡Me voy por todo cuyo! Plaza Juegalo, juegalo, juegalo Bien Camila Vuelven Juegalo Légăle Vuelven Lă sunt Gracias.